¿Qué tal amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy tenemos como continuidad de la semana pasada donde hablamos del noviazgo. Ahora vamos a hablar un poquito más del matrimonio. Y la idea de esta plática del día de hoy es hacerla de una manera, vamos a poner así, más humana. Vamos a dejar un poquito, poquito de lado todo lo que es la cuestión teológica del matrimonio. Porque la intención es ofrecer una perspectiva de vida con respecto al matrimonio de una manera muy humana. Es decir, que nosotros comprendamos dentro de nuestra misma realidad como seres humanos, comprendamos el valor, la importancia y sobre todo la urgencia que tenemos actualmente de darle nuevamente al matrimonio el valor que merece. Tenemos una fuerte crisis matrimonial en el mundo. Es decir, las parejas ya no quieren casarse, no está dentro de sus planes de vida el matrimonio o alargan de una manera innecesaria este compromiso formal que es el matrimonio. Entonces necesitamos platicarlo, platicarlo de una manera muy sencilla, muy amena, muy clara para comprender por qué la iglesia, por qué la fe, por qué todo el, vaya a ponerlo así, el estudio de lo que es el ser humano en su parte antropológica y en su parte divina, comprender por qué es tan importante el matrimonio. En lo personal me gusta mucho hablar de esto del matrimonio porque realmente nos coloca dentro de una realidad humana que nos permite comprender lo que significa el amor, lo que nos permite conocer las limitaciones mismas del ser humano y de cómo necesita de un compañero o una compañera para salir adelante y afrontar los retos de la vida. Vivimos en un mundo que nos ha hecho pensar que nosotros mismos, que nosotros solo somos autosuficientes y no es cierto. La verdad es que el ser humano siempre, siempre, desde su creación, desde su formación, lo podemos leer en el libro del Génesis, necesita de la compañía ideal para perfeccionarse en muchos aspectos y lograr de una manera, vamos a ponerlo así, más feliz, más alegre, más armónica, lograr la santidad y llegar al cielo. El matrimonio viene a cumplir eso, viene a ser el sacramento del plan de vida de todo ser humano. Independientemente de aquellos que seleccionan la vida religiosa, la vida sacerdotal, el matrimonio forma parte inherente de la comunidad y de todo. Sabemos perfectamente que la familia sustentada en el matrimonio es la célula fundamental de toda la sociedad humana en todos los tiempos. Es decir, no es un invento del hombre el matrimonio, sino que es una necesidad misma de su propia naturaleza. Empezar a analizar el matrimonio desde esa perspectiva, no tener el tener pareja. Aquí es donde quiero crear la distinción. El ser humano se perfecciona en la plenitud de todos los eventos en los cuales participa durante la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos cansados de alguna manera de ver a las personas que se esfuerzan por lograr la perfección o la trascendencia, pero utilizando herramientas imperfectas de vida. Es decir, desvirtuamos por completo el concepto de las cosas importantes para el ser humano y eso le complica de gran manera lograr el día de mañana una santidad y una trascendencia. Necesitamos darle el valor a todos esos elementos que componen la vida humana para poder entonces, poder aspirar a hacer algo mejor, ser la mejor versión de nosotros mismos, ser la versión santa de nosotros mismos y lograr esa perfección y esa trascendencia que anhelamos. Parte esencial de esto es el matrimonio. Hablamos del noviazgo la semana pasada como una forma preparatoria para el matrimonio. Bueno, hoy vamos a hablar del matrimonio. El tema está planteado de esta manera. Casarse o no casarse. La idea es platicar sobre los motivos por qué es importante casarse. Repito, lo vamos a tratar de hacer desde un aspecto más humano. Es decir, tener los argumentos humanos. Hace algunos años hicimos el programa sobre el matrimonio desde la visión teológica, desde la visión sacramental, que lo pueden encontrar en la página de YouTube del canal de Soldados de Dios. Pero hoy queremos hablar de la parte humana del matrimonio. Pero antes de entrar en este tema, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por sus donativos, sus estrellitas. Gracias, por favor, por toda su ayuda. Gracias a Facebook, ustedes tienen la capacidad de donar a Valora Radio una cantidad de dinero que nos permite continuar con esta labor. No solo en la emisión de estos programas, sino también toda la asesoría a familias y a personas que necesitan de un acompañamiento y una guía espiritual para salir adelante en esta vida. Valora Radio es un grupo de personas que trabajan para tratar de construir el reino de Dios en este mundo. Y es gracias a sus donativos que nosotros podemos darle sostén a todas estas instalaciones y a todas estas actividades. Gracias de verdad por su ayuda. Ojalá puedan seguir ayudándonos a través de sus donativos. Nosotros prometemos recompensarles un poco de esto con programas de calidad y con nuestras oraciones. Gracias de verdad por esto. Pues bien, entrando en materia. ¿Casarse o no casarse? Sabemos, como les decía al principio, que tenemos un problema, una crisis matrimonial. Las parejas no quieren casarse. Ahorita en la mañana, mientras estaba afinando algunos detalles del tema, vi unas estadísticas en España que son alarmantes. De unos años para acá, la tasa de matrimonios, obviamente hablo de matrimonios por la iglesia, ha descendido hasta en una quinta parte. Es decir, si antes se casaban 100, ahora nada más están casando 20. Es decir, era una fuerte crisis en lo que es el matrimonio y la comprensión del matrimonio. Y la sociedad actualmente, inclusive nuestra propia familia, muchas veces nos da una gran cantidad de malos consejos. Cuando estamos iniciando una relación, estamos empezando una relación y lo primero que dicen, pues júntate con ella, júntate con él para ver si funcionan. Y si funcionan, pues ya entonces ahora sí ya pueden ustedes casarse. Es decir, como hacer una prueba, un experimento. Y se habla mucho de este concepto, el de juntarse o que conocemos como la famosa unión libre. Hay otros que dicen, no, no te cases, diviértete. Vete con muchas, vete con muchos, diviértete, experimenta, etcétera, etcétera. Es decir, no es más que una invitación a la promiscuidad. Y otros que dicen, no, no seas tonto, solo cásate por el civil. No te cases por la iglesia, porque por la iglesia no hay divorcio. Entonces, se rompe por completo lo que es el verdadero sentido del matrimonio. Se pervierte por completo esto y crea una fuerte crisis en las parejas, porque al final de cuentas, las parejas inician su vida mutua, completamente disparejos. Es decir, con un alto grado de injusticia en la relación interna de pareja. Donde unos están dispuestos a dar más que el otro, o unos están ahí únicamente para aprovecharse del otro y aprovechar el momento, la oportunidad, para simplemente pasar el rato o convivir de una manera inadecuada en lo que verdaderamente debe ser el matrimonio. Le recordamos que estamos en redes sociales, estamos aquí en Facebook, transmitiendo en vivo a través de la página de Valora Radio. Por favor, con toda la confianza, métanse al programa, hagan sus comentarios, sus preguntas, estoy para servirles. Gracias de verdad a todos ustedes por estarnos acompañando el día de hoy. Pues bueno, hablando de esto de la unión libre, tenemos un serio problema. ¿Podemos pensar que existe un amor verdadero cuando dos personas sin estar cansadas se van a vivir juntos? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hay un amor verdadero en la unión libre? Una de las principales cosas que implica el verdadero amor es la entrega total. Y es un estado para la vivencia del amor. Es decir, la unión de pareja sirve para la construcción misma del amor. Porque el amor no es algo que existe nada más y listo. Sino que es algo que tiene que irse construyendo día con día, fortaleciéndose día con día, viviéndose día con día. Y es por eso que decimos que el amor se vive construyéndose. Es decir, para yo vivir el amor tengo que irlo construyendo. No se permite, bajo ninguna circunstancia, pensar en un verdadero amor cuando solo se está ausando a la persona, a la otra persona. Cuando no existe verdaderamente un vínculo. Y eso es importante, recordar esta palabra, no hay un vínculo. En la unión libre no hay un vínculo. No hay un verdadero lazo de unión. Hay un acuerdo, pues sí, habrá un acuerdo. Pero ese acuerdo no implica compromisos a futuro. ¿Por qué? Porque inherentemente al rechazo del matrimonio se está rechazando el vínculo permanente hacia el futuro. Por lo tanto, no podemos hablar de que verdaderamente existe esto llamado unión libre. Y voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Si tú estás viviendo en unión libre, si tú piensas vivir en unión libre, o el día de mañana que tengas una relación, estés considerando en tu mente posiblemente optar por esto de la unión libre, ahí te van algunos datos importantes para que comprendas. En la famosa unión libre lo que menos hay es unión. No hay unión. Hay convivencia mutua, claro. Viven juntos, duermen juntos, hacen muchas cosas juntos, pero no hay una unión. No hay un verdadero lazo de unión entre ustedes. Solo hay un contrato de convivencia y es un contrato verbal. Ni siquiera es un contrato como tal. Simplemente es un acuerdo de vivir juntos, de usarse mutuamente, de aprovecharse mutuamente mientras dure. Tampoco hay verdadera libertad. ¿Por qué? Porque la permanencia de este vínculo, de este falso vínculo, está condicionado al resultado del experimento de la vida mutua. ¿Qué quiero decir con eso? Están, como su nombre lo dice, experimentándose el uno al otro a ver si es lo que quiero o lo que no quiero. Es decir, estoy contigo para decidir si te amo o no te amo, si me gustas o no me gustas, si me atraes o no me atraes, si me convienes o no me convienes. Entonces, ¿cómo puede haber libertad en un estado de convivencia donde están a prueba los dos? Se están probando a ver si funciona, a ver si nos queremos, a ver si nos amamos, a ver si hay química, esta famosa palabrita, a ver si hay química. Es decir, no hay un compromiso formal. No existe un compromiso que dé permanencia y solidez a este vínculo. No existe. Por lo tanto, no podemos hablar de nada. Otra cosa importante es el hecho de que cuando dos personas se unen de esta manera o se juntan de esta manera, vamos a decirlo así, sin un vínculo matrimonial, es prácticamente imposible crear un vínculo a futuro, crear un proyecto de vida a futuro. ¿Por qué? Porque esa convivencia mutua está condicionada, no es plena, no es total, no es de entrega, no es de donación, no es de amor, es de experimentación. Por lo tanto, no es imposible trazar metas a futuro porque no existe ningún vínculo que verdaderamente los una. Tú no puedes trazar un verdadero plan de vida a futuro porque no estás seguro que la persona que tienes a un lado va a estar contigo el día de mañana. Así de sencillo. ¿Cómo vas a poder establecer planes a futuro, planes profesionales, planes personales o un verdadero plan de trascendencia si la persona que está a un lado te está condicionando a ver si me quedo o no me quedo? No puedes verdaderamente contar con esa persona porque esa persona que está contigo no te ha hecho ninguna promesa formal de estar contigo, de permanecer contigo. Por lo tanto, ante todo esto, por eso decimos que no hay un verdadero amor porque el amor no solo es atraerse, el amor es entregarse. No simplemente me gustas sino que me dono a ti, me entrego completa y totalmente a ti. Ese es el verdadero amor, un amor que implica sacrificio y entrega. Un amor es lo que implica dejar de ser yo para ser para ti. Convertirme en la mejor versión de mí mismo para ti, para el otro. Y no exigir al otro, que esto es importante cuando sucede con la unión libre, es yo te exijo que seas la mejor versión de ti para ver si me quedo contigo o no, si me conviene o no estar contigo. Por eso es que hablamos de que la famosa unión libre en realidad no es una unión, no hay verdaderamente un lazo de unión entre estas personas. Este problema obviamente tiene la trascendencia de que el día de mañana hay una fuerte crisis matrimonial porque las personas pensando en que de esta manera van a poder analizar si su vida futura como pareja es viable o no, ponen en crisis los matrimonios. Y el problema también es de que estas personas viviendo en este tipo de esquemas pasan 10, 15, 20 años y nunca han formalizado un compromiso como tal, nunca han decidido verdaderamente amarse el uno al otro, están juntos y se quieren y todos, claro que sí, posiblemente sí, pero no hay un verdadero amor, no hay una verdadera donación. Ya perdiste 10, 15, 20 años de tu vida sin un verdadero vínculo que te dé seguridad y tranquilidad. Y mucho de esto sucede por un falso concepto de matrimonio que tenemos. Hoy estaba escuchando la entrevista de una persona que le preguntaron por qué no se ha casado y ella dice es que yo no creo en el matrimonio, yo no creo en un papel, yo no necesito un papel y esto es lo más absurdo del mundo. Reducen todo el concepto matrimonial a un papel, por amor de Dios claro que no. En el caso de la iglesia cuando ustedes al final de la celebración matrimonial pasan y firman un documento es un acta que da testimonio de lo que acaba de suceder. El contrato ya quedó hecho cuando los esposos se dijeron el sí acepto. Ahí quedó sellado el compromiso, no cuando firmas el papel, el papel simplemente es un testimonial que queda evidencia del acto ocurrido, pero no es porque el papel tenga validez en sí mismo, lo que tiene validez en sí mismo es el compromiso que hicieron los esposos ahí, uno al otro de manera pública con un testigo eclesial y con un montón de testigos sociales. es decir, Dios, la sociedad y ustedes mismos están presentes en este acto y es ahí donde se crea el vínculo, no cuando firmas un papel, el papel es sólo un, es el acta de que da testimonio de algo que se ha sucedido, nada más, pero no es porque el matrimonio se reduzca a un papel, es una tontería, una verdadera tontería y por lo mismo muchos dicen que el matrimonio es sólo un contrato, no, el matrimonio es el acto por el cual una persona se entrega total en fidelidad y en amor a otra persona para vivir, protegerla, cuidarla, etcétera, 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 ¿sí? Y lo peor de todo es que muchas personas creen que el matrimonio es un yugo que es que se dice. Yo desde entrada les digo a esto si ustedes están de novios, por ejemplo, y ustedes piensan que el casarse es un yugo es un algo que esclaviza, una cadena que te esclaviza a otra persona, mejor no te cases, de verdad, si tú tienes esa concepción en la cabeza no te cases, porque incluso puedes hasta convertir en nulo ese matrimonio si tú vas pensando en eso. Es importante que comprendamos y que nosotros como iglesia retomemos el concepto matrimonial y retomemos la evangelización matrimonial. ¿Qué significa esto? Enseñarle a las personas lo que verdaderamente significa el matrimonio. Es urgente que lo platiquemos con nuestros hijos, que lo platiquemos con nuestros amigos, que nosotros mismos seamos capaces de defender el concepto de matrimonio desde el plano divino y desde el plano humano. Y parte de eso trato de hacerlo en este programa, por lo menos darles parte de la cuestión humana necesaria para comprender la validez y la importancia del matrimonio. esta gran ignorancia implica también una gran ignorancia de lo que es el amor. Desafortunadamente vamos a ponerlo así, la sociedad actual no sabe amar, no sabe donarse. Nos han hecho pensar que el matrimonio o el amor es aprovecharse del otro, usar al otro, vivir del otro. es decir, corromper el sentido de dignidad humana. El amor debe de nacer y lo voy a decir de una manera un poco difícil de entender, pero bueno, ahí vamos. El amor debe de nacer desde nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Significa llenarse de Dios porque Dios es amor. Recuérdalo, no se les olvide nunca. Primera carta de San Juan, Dios es amor, Deus caritas est. Si nosotros, vamos a poner así, partimos desde nosotros mismos el amor, implica necesariamente llenarnos de Dios para que de esa manera podamos actuar como Dios y donarnos a la otra persona. Verdaderamente entregarse a la otra persona. Y tenemos en el Evangelio la frase más hermosa que podemos encontrar de lo que significa esto de entrega y donación. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Es una frase maravillosa en el Evangelio. Siempre nosotros cuando vemos esto lo queremos relacionar solo con la cruz y queremos encasillarlo solo en la cruz, pero implica mucho más. Jesucristo vino a morir por nosotros, claro que sí, pero también vino a enseñarnos, vino a entregarse, vino a ofrecerse en sacrificio, pero también vino a quedarse con nosotros a través de la Eucaristía. Eso significa la entrega, una entrega total y permanente de alguien hacia el otro por amor. y lo tenemos ahí en el Evangelio, cómo Dios se entrega totalmente a través de su Hijo hacia nosotros. Entonces, si nosotros queremos amar, debemos de empezar a pensar en nosotros, fíjense lo que quiero decir, a pensar en nosotros mismos, en cómo puedo yo ser la mejor versión de mí para donarme total y plenamente a otro en un compromiso formal, permanente y divino, sagrado hacia la otra persona, sustentado en el amor. Recordemos que el matrimonio no es tomar, no es tomar, es darse. Por eso decía, tiene que empezar por uno mismo, es en el darse a uno mismo. Uno tiene que llenarse de Dios para tener la fuerza y la necesidad necesaria para darse al otro. Por eso es que la definición que a mí me gusta hacer de matrimonio es esta. El matrimonio es la donación libre, permanente, exclusiva y comprometida por amor de un hombre hacia una mujer y viceversa. Es decir, una verdadera donación comprometida. Doy, no solo esperar en el recibir o en el tomar, sino verdaderamente darse uno al otro. Por eso aquí viene la pregunta, ok, si yo entiendo este concepto, si yo entiendo que juntarse no es una verdadera unión y no hay una verdadera libertad, y que el matrimonio sí es una verdadera donación y es libre porque verdaderamente me asegura la permanencia del otro, entonces ahora si viene la pregunta, juntarse o casarse. ¿Qué hacemos? ¿Nos juntamos o nos casamos? Si tú ya tienes conceptos, estos buenos conceptos bien establecidos, vas a empezar a distinguir cuáles son las desventajas de juntarse nada más contra las ventajas de sí casarse. Por ejemplo, como le decía, vamos a hacer la comparativa, ¿en la unión libre hay amor? No, porque es una convivencia a prueba, una convivencia comprometida, no hay verdadera unión, no hay verdadero amor. En cambio, en el matrimonio, sí, porque ya no están a prueba, sino ahora sí está la exigencia misma del amor. La unión libre es desechable, es decir, puede acabar en cualquier momento y sin ningún trámite y sin ninguna formalidad. Basta que una de las personas simplemente agarre sus cositas y se salga por la puerta. ¿Por qué? Porque no hay vínculo que romper realmente. Por eso es que es importante comprender que juntarse no genera un vínculo, solo es una convivencia de prueba, de experimentación. Voy a calarte a ver qué tan bueno eres o qué tan malo eres. En cambio, en el matrimonio no es desechable, ¿por qué? Porque sí hay un compromiso, sí hay un verdadero lazo, hay una promesa sagrada dada del uno hacia el otro. Cuando las personas se casan, la promesa es hacia ellos mismos. No lo olvidemos, los ministros del sacramento del matrimonio son los contrayentes, no es el sacerdote que está ahí, el sacerdote sirve de testigo. Pero quienes verdaderamente actúan en el sacramento del matrimonio son los cónyuges. El hombre y la mujer. Entonces, ahí sí se crea un verdadero lazo real porque hay una promesa real dada de uno hacia el otro. Y hay una promesa formal y establecida, una promesa litúrgica, una promesa ritual y una promesa de vida. por lo tanto, cuando entonces comparamos la unión libre contra el matrimonio, nos vamos a dar entonces que en uno existe una verdadera incapacidad de compromiso. Es una relación insegura que genera ansiedad y fortalece el ego de las personas. Yo ahorita la voy a explicar. En el matrimonio es todo lo contrario porque nace desde el compromiso mismo. Si tú quieres plantear una vida, pues tú necesitas tener la seguridad de que quien está a tu lado va a estar ahí en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en los próceres y en el adverso. Siempre va a estar ahí. No se va a ir. Va a estar ahí siempre apoyándote, cuidándote, respaldándote. Porque ese es el sentido del matrimonio. Y cuando muchas veces le digo estas cosas a las personas cuando estudié alguna conferencia de alguna clase o lo que sea, muchos me dicen ah, pero muchos maridos son muy malos o muchas esposas son muy malas. Pues sí, pero eso son por los defectos de comportamiento. No porque sea el ideal del matrimonio. El matrimonio es que verdaderamente tú te esfuerzas día con día como hiciste la promesa de ser mejor cada día y de verdaderamente donarte a la otra persona todos los días de tu vida. Todos, no solo algunos, todos los días. Por eso muchos dicen que el amor es una decisión y en parte sí. Porque tú tienes que decidir todos los días fortalecer y darle cumplimiento a la promesa que hiciste el día que te casaste. Todos los días tienes que tomar ese compromiso y revivirlo. Lo primero que tienes que hacer al despertarte es dar gracias a Dios y si tienes a tu esposa o a tu esposo a un lado pues decirlo. ¿Sí? Prometo amarte y serte fiel todos los días de mi vida. Todos, no solo algunos, todos. Y decía que la unión libre o el no casarse y convivir juntos favorece el ego. ¿Por qué? Vamos a tratar de entenderlo así. Si dos personas están juntas sin el compromiso y están a prueba, es una experimentación a ver si conviene o no estar juntos implica entonces que las personas que realmente les interesa darle permanencia a este vínculo no se esfuerzan en ser ellos mismos, no se esfuerzan en resaltar su verdadero yo, es decir, en poner en evidencia su verdadera personalidad, sino que se esfuerzan de una manera especial en dar una mejor versión de sí mismos pero sustentados en el ego. ¿Por qué en el ego? Porque es muy difícil quitarse la máscara que uno tiene, que siempre todos tenemos una máscara con la cual queremos aparentar lo que somos, esta máscara se fortalece en la unión libre porque estás a prueba, no estás, no estás, ¿cómo se dice? libre de cometer errores, no estás libre de demostrar tus vicios o tus malos hábitos. Muchos pensarán, oye, pues esto está bueno, no, porque sustentamente se esfuerzan en ser como son, el problema es que no se esfuerzan en ser como son, se esfuerzan en ser como no son, lo cual genera un fuerte grado de ansiedad, de depresión y de frustración. Por eso que la unión libre genera una gran cantidad de ansiedad, porque estoy a prueba, en cualquier momento me votan, en cualquier momento pueden fallarme, en cualquier momento puede venir otra persona y quitarme al esposo, bueno, al compañero, a la compañera, o mejor dicho, al concubino o concubina, porque es una experimentación lo que estamos viviendo, no es un verdadero compromiso y por lo tanto esto implica denigrar al otro, es muy feo, inclusive llegándolo esto a la intimidad, a la intimidad, a las relaciones sexuales, llevar esto, de pensar, pues voy a calarte a ver qué tan buena o qué tan malo eres en esto, es horrible, es horrible que yo me tenga que someter a esa prueba, a ver si valgo la pena como persona, ahora se supone que para eso es el noviazgo, recordémoslo, recordemos el capítulo anterior, de esta manera cuando uno se pone a prueba para ver si complace al otro, inclusive en la intimidad misma es denigrar al otro, vaya, me voy a acostar contigo, voy a tener sexo contigo, a ver qué tan buena eres para eso o qué tan malo eres para eso, es horrible, es horrible que hasta en eso tengas que actuar, en eso tengas que perfeccionarte de una manera que solo para complacer al otro y no por una verdadera donación de amor, es horrible, es una denigración total, es un uso mutuo, donde está comprometida la situación, está condicionada esta relación a ver si me gustas o no me gustas, a ver si me gusta tu pancita o no me gusta tu pancita, me gusta o no me gusta tu cintura, me gusta o no me gusta tu cuerpo, lo mueves bien o no lo mueves bien, es horrible, de verdad, pensémoslo de esta manera, estamos condicionando el estar y establecer un vínculo contigo a ver si eres buena para estas cosas, a ver si eres bueno para aquellas cosas, es decir, es una forma de denigrar al otro, poner la prueba al otro como si fuera una prueba de manejo que vas, te agarras un carro, lo manejas un rato a ver si te gusta, básicamente es hacer lo mismo con las personas y no se vale, valemos más, nuestra dignidad no debe permitir eso, tú quieres estar conmigo, aquí está la solución, el matrimonio, quieres verdaderamente vivir conmigo, quieres verdaderamente empezar a planear una vida conmigo, es sencillo, cásate y especialmente para las mujeres, no se dejen usar, por favor, no se dejen usar, valórense como lo que son, verdaderas hijas de Dios y ustedes hombres también valórense como lo que son, verdaderos hijos de Dios, que valen, vaya, que por amor, Dios mismo fue capaz de morir por todos y cada uno de ustedes, eso es lo que valen, entonces no se sometan a una prueba, a ver si eres buena o no eres buena para vivir contigo, a ver si eres digna o no de vivir conmigo, eso es terrible, es denigrarlo, y si hablamos de hijos, porque es muy probable que surjan hijos, pues imagínense la inestabilidad para estos niños, saber que sus papás ni siquiera están casados y que en cualquier momento cualquiera de los dos puede irse y abandonarlos, esto genera un estado de ansiedad y de inestabilidad en los hijos, por eso hay que tener cuidado con esto, la familia debe conformarse y nacer de un vínculo sólido que se llama matrimonio, ahora, están juntos, no se han casado, ¿verdaderamente pueden establecer un plan a futuro? Pensemoslo razonablemente, si no existe ningún vínculo real entre estas dos personas, ¿cómo pueden establecer planes a futuro si siquiera el futuro es completamente incierto en la permanencia de uno o el otro? Hablemos de otras cuestiones, hablemos de una seguridad económica, la seguridad social que debe darle el esposo a la esposa y a los hijos, que hay un conflicto cuando no son esposos, cuando son concubinos, la ley permite integrarlos, pero hay que demostrarlo de algunas maneras, es ponerle trabas a cómo la seguridad social de un trabajador puede compartirse en su familia y sus hijos, hablemos de que una de estas personas puede morir en cualquier momento, ¿cómo estarían los asuntos de pensiones, los asuntos de herencias? Hay una gran cantidad de lagunas o de problemas legales que implica el que simplemente vivan juntos y no creen un vínculo real, hasta en la cuestión legal les puede pegar muy duro, porque una persona y especialmente las mujeres quedan completamente desfavoridas de todo el proceso legal y toda la carga de pensiones y toda la seguridad económica que implica tener un matrimonio, quedan desprotegidas de eso, incluso se dice que matrimonio significa proteger a la matriz, proteger a la mujer, muchos movimientos ahorita feministas dicen que no te casas, pues es al contrario mujeres, para eso existe el matrimonio, para darles una seguridad plena y total a la mujer de que todos los esfuerzos del hombre también van a ustedes ser recompensadas, claro que sí, porque esa es la función del hombre, les guste o no les guste, ese es el rol del hombre, proveer, ser la persona que da seguridad y proveeduría a la familia, esa es su función principal y básica, fundamental del hombre, dar, esforzarse, sacrificarse, batallar, le sudar, para dar todo a la familia, eso es, para eso existe el hombre y obviamente esto tiene que darle también a la seguridad de que incluso cuando el hombre falte pueda esta persona seguir recibiendo los dones y los frutos del esfuerzo del hombre, porque ese es su trabajo, por lo tanto hablar de una unión libre significa un estado de total inseguridad, totalmente, y si hablamos de un aspecto que es teológico obviamente, doctrinal y moral, el hecho de que hay unas, vaya, uniones libres como le llaman, de manera forzosa evitan la concepción de los hijos, que eso implica otro pecado aún mayor, que es la anticoncepción, pero bueno, si tomamos todo esto y lo comparamos ahora sí con el matrimonio, obviamente pensando en que verdaderamente se aman, no solo que se desean, sino que verdaderamente se aman las personas, verdaderamente hay amor entre ellas, pues el verdadero amor engendra compromisos y compromisos que deben de cumplirse uno al otro, verdaderos compromisos en los cuales alguien es capaz de darse al otro, y lo decimos de una manera muy sencilla, si de verdad te ama, te va a entregar todo, no lo va a condicionar, se entrega todo, y esto no solo es un acto religioso, repito, es un acto humano y divino, los dos, ¿por qué? porque nuestra dimensión como seres humanos no se limita solo al cuerpo, es también todo lo que somos, nuestra alma, nuestro cuerpo, y como dice San Pablo, también el espíritu que se refiere al movimiento del ser humano a la trascendencia, si todo eso, todo lo que yo soy, lo entrego por un verdadero amor, es porque verdaderamente me estoy donando todo yo, y es ahí donde ya no cabe el ego, ya no cabe fingir, ¿por qué? porque la entrega para que sea real tengo que ser yo, el verdadero yo, lo auténtico, lo auténtico, con mis virtudes y mis defectos, como lo dijimos en el programa anterior cuando hablamos de que hay que ser auténticos y genuinos a la hora del noviazgo pues aún más con el matrimonio, porque yo ahora sí le digo a mi esposa cuando me casé esto soy yo, con mis problemas y mis deficiencias, con mis aciertos y mis errores, con mis defectos y mis virtudes, pero soy yo, y me entrego totalmente a ti porque te amo y porque quiero estar contigo todos los días de mi vida, todos, prometo amarte y serte fiel todos los días de mi vida, en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, ese es el compromiso y yo le trato de brindar a mi esposa esa seguridad que ella sepa que no importa lo que suceda, no importa si estoy enojado, si estoy triste, si estoy aguitado, no importa, yo ahí voy a estar, siempre, en todo momento, ahí voy a estar a su lado para apoyarla, cuidarla, defenderla, proveerla, todo, porque esa es mi obligación como hombre y esa es la gran importancia del matrimonio, que los esposos sean capaces de donarse con todo lo que son, con su verdadera autenticidad en un compromiso real de amor hacia la otra persona, me doy todo yo, me dejo ir por completo, si a eso le agregamos que es un sacramento divino, imagínense más, ¿qué significa sacramento divino? es un acto instituido por Dios, ojo, es el único sacramento que nace antes del pecado, vaya, lo voy a decir de esta manera para que se entienda, cuando Adán y Eva se juntaron, por decirlo así, se casaron, y lo podemos ver en el mismo libro, en el mismo Génesis, cuando Adán dice, esta sí es carne de mi carne, sangre de mi sangre, etcétera, etcétera, se unieron y formaron una sola carne, está hablando de un verdadero vínculo matrimonial, entonces, por lo tanto, el matrimonio en su plano divino es un diseño, vaya, dado por Dios en la naturaleza humana, no es bueno que el hombre esté solo, dice el Evangelio, bueno, dice, perdón, el libro del Génesis, debe de tener una pareja ideal, y esto, ¿qué significa? que sabemos perfectamente que el ser humano es imperfecto, y necesita complementarse de otra persona para lograr la perfección y lograr la trascendencia, para eso existe el matrimonio y nació antes del pecado original, es el primer sacramento, es el primer gran sacramento, que está entonces unido directamente a la naturaleza humana, y conociendo bien Dios esto, Dios confiere gracias divinas a los esposos al momento de darse el sí en el matrimonio, ¿qué significa esto de gracias divinas? Dios provee toda la ayuda necesaria tanto al hombre como a la mujer para que puedan tener un verdadero matrimonio inquebrantable, fructífero, santificante, que sirva como testimonio de amor a toda la comunidad, a sus hijos y a toda la comunidad, y realmente el matrimonio vivido de esta manera es tocar por un instante aunque sea un pedacito de cielo, porque yo les puedo decir, yo cuando digo me siento más cercano a Dios es cuando lo vivo en la eucaristía y cuando lo vivo en la convivencia con mi esposa, ¿por qué? porque yo toco el cielo en la felicidad que me brinda mi esposa con todos sus detalles, sus atenciones, sus cuidados, con todo lo que es ella, porque esa es la manera en que yo verdaderamente puedo experimentar en mi carne el amor de Dios es a través de mi esposa y yo puedo darle a mi esposa una probadita de cielo a través de mi misma corporalidad y a través de todo mi ser cuando me entrego me dono completamente ahí en el servicio y en el amor si yo quiero construir el reino de Dios en este mundo tenemos que empezar por construir el reino de Dios en casa así de sencillo y cómo podemos hacerlo si no nos casamos si estamos en un hombre libre pues no estás convirtiéndose en un infierno en un pequeño infierno ¿por qué? porque se vive la angustia y la desesperación la ansiedad de la posible y en lo más probable ruptura ante el primer defecto y al primer error que cometa alguno de las dos personas que están ahí al primer error de cualquiera de los concubinos porque eso es lo que son concubinos por eso es que decía también que es muy humano el matrimonio ¿por qué? porque como seres humanos queremos la unidad queremos esta complementaridad y no solo que haya una unidad complementaria sino que queremos que sea estable segura que esta estabilidad de esta unión no se rompe más que por la muerte y nada más eso me da una gran seguridad porque yo sé que voy a llegar mañana a casa y ahí va a estar mi esposa y ella sabe perfectamente que cuando ella llegue a casa ahí voy a estar yo también con él es una es una situación de estabilidad que permite ofrecer seguridad para que los esposos desde una base muy sólida puedan trascender al futuro además todos los actos y las vivencias de amor que pueden existir entre los esposos todo esto santifica es decir se convierten en méritos agradables al Señor yo me hago más santo entre más amo a mi esposa entre más soy útil y servicial con mi esposa igual ella entre más útil servicial y amorosa es conmigo más santa es y es verdad la iglesia se ha dado cuenta de esto y no sé si lo hayan lo hayan visto pero la iglesia verdaderamente ha estado introduciéndose de una manera especial en el análisis y en el estudio de la vida de esos matrimonios santos porque necesitamos recuperar el concepto de matrimonio y para eso nos está planteando una gran cantidad de héroes que en la vida matrimonial fueron verdaderos santos y eso no significa que no hayan tenido problemas eso no significa que no se hayan peleado alguna vez sino que saben comprender que todos estos embates que puede recibir el matrimonio no los rompen los ayuda a comprenderse y a crear este proyecto de negociación interna entre ellos que hace que este vínculo se vaya fortaleciendo y creciendo día con día siempre les he dicho aquí que nosotros el gran distintivo del cristiano es la alegría no la felicidad ¿por qué lo digo eso? porque nosotros podemos siempre vivir la alegría del amor podemos vivir la alegría de la santidad podemos vivir la alegría de Dios aunque haya momentos de tristeza de dolor de pena o de angustia el cristiano es alegre entonces yo nunca le digo ten un matrimonio feliz porque no siempre va a ser feliz pero si debe ser un matrimonio alegre en la gracia de Dios alegre en el amor de Dios la alegría es algo más profundo que la simple felicidad busquen la alegría del matrimonio si ustedes están casados gócenlo renueven esos votos día con día si ustedes están de novios no descarten el matrimonio al contrario valorícenlo denle el lugar que verdaderamente merece el matrimonio póngalo dentro de su plan de vida para el día de mañana poder tener una base sólida desde la cual trascender si están en unión libre si son concubinos pues ya deténganlo qué quiero decir con esto detengan esto platiquen siéntense y platiquen y digan de una manera sincera sí o no seguimos adelante porque no es correcto estar usando al otro denigrando al otro en un estado de convivencia este cómo se puede decir condicionada a ver si me gustas o no me gustas el día de mañana si no están dispuestos a amar verdaderamente no se casen no se junten sean respetuosos por lo menos de la otra persona y si a todo esto le agregamos los hijos imagínense todos y cada uno de nosotros deseamos y necesitamos nacer dentro de un seno familiar verdadero estable y pleno sí así como lo oyeron un verdadero nacer en un verdadero vínculo matrimonial estable verdadero seguro ese es el ideal son los niños los que son la fuente del derecho para la familia es decir es el niño el que tiene derecho a nacer en una familia con papá y mamá no al revés por lo tanto los niños para nacer ser plenos ser felices y vivir verdaderamente su desarrollo como tales deben hacer un ambiente de seguridad donde se les va a educar y se les va a formar en el amor donde tienen un perfecto pleno ejemplo de vida de sus papás como un matrimonio que se aman y se quieren y donde ellos van a tener un verdadero sentido de pertenencia yo pertenezco a esta familia mi apellido significa algo y estos niños nacen en una estructura de apoyo que los permite desarrollarse de manera perfecta el matrimonio por eso les decía es un proyecto de vida que trasciende a los mismos esposos y trasciende a ellos a través de los hijos y créanme el matrimonio es verdaderamente una apasionante aventura porque todos y cada uno de los días confiere retos nuevos donde la vivencia de la sensualidad del amor del placer tiene el espacio ideal para darse donde hay un verdadero compromiso donde pueden estar abiertos a la vida y completamente entregarse al uno al otro con la plena seguridad de que quien les recibe es verdaderamente alguien que les ama les quiere y les acepta como son los santifica y de esta manera los hace experimentar el amor a Dios de una manera verdadera porque esta convivencia no está condicionada a nada por lo tanto solo así se puede tener una verdadera alegría y una verdadera seguridad de que nuestro plan de vida tiene una base sólida lo dice el evangelio hay que edificar sobre la roca ¿recuerdan eso? si un constructor edifica sobre la arena al primer embate del mar se cae esta construcción porque la arena se mueve eso es la famosa unión libre construir en arena construir una base que se mueve que en cualquier momento se derrumba al primer huracán a la primera ola al primer viento es capaz de caerse porque no tiene donde sustentarse el matrimonio es construir sobre roca porque ahí no importa que golpeen las olas el viento nada nada a la tumba y eso es importante también otro pasaje del evangelio muy bonito dice en vano se esfuerzan los constructores ¿recuerdan? hay que poner a Dios como base y fundamento de la vivencia matrimonial ¿cómo? a través del amor ¿cómo puedo yo poner a Dios dentro de mi matrimonio? amando verdaderamente donándome como Él se donó a su iglesia amando a mi esposa como Cristo ama a su iglesia lo dice San Pablo entonces si yo quiero verdaderamente ser alegre vivir la seguridad y edificar en roca mi matrimonio para salir adelante y vivir la santidad y la plenitud del amor y de la felicidad cásate porque es el espacio que Dios nos ha dado a los seres humanos para vivir todos y cada una de las aventuras en pareja que podamos tener para finalizar espero que se haya quedado claro las desventajas y las ventajas desventajas de vivir en la unión libre como concubinato y las ventajas de casarse las ventajas de verdaderamente tener un vínculo y para manera de resumen motivos para casarse el matrimonio es un pacto sagrado consagrado por Dios es poner el amor de Dios como un lazo que verdaderamente une a los esposos que ofrece seguridad y compromiso es el ambiente ideal para la procreación y formación de los hijos ofrece gracias divinas que nos permiten afrontar los retos de la vida diaria es la unidad y la célula social es decir la unidad la unidad primaria que da forma a toda nuestra sociedad da seguridad a los esposos en las cuestiones legales y civiles además de que permite establecer un verdadero proyecto de vida conjunto a futuro pensado para dos personas que se aman y se entregan mutuamente que han prometido serse fiel y no abandonarse bajo ninguna circunstancia por eso es importante el matrimonio porque verdaderamente nos perfecciona como seres humanos y además nos ayuda a santificarnos porque Dios se hace presente en nuestro vínculo matrimonial a través del amor podemos ser santos podemos ser felices podemos ser alegres desde esta vida viviendo la vocación matrimonial si ponemos a Dios como centro de esto ponemos al amor como centro de nuestra relación por eso la pregunta casarse o no casarse desde un aspecto muy humano siempre será conveniente casarse y si no estás dispuesto tú a vivir el vínculo matrimonial no conviertas a la otra persona en una simple concubina un simple concubino no lo denigres no lo denigres valórate y valora a la otra persona si no la amas y estás dispuesto solo a tenerla de una manera condicionada mejor no lo hagas esta persona merece respeto y merece todo el amor soy su servidor Jaime Velázquez gracias por acompañarme el día de hoy espero te haya gustado este programa todos sus comentarios y sus mensajes prometo responderlos pronto y no lo olvidemos nunca viva Cristo Rey y viva María Santísima Virgen de Guadalupe hasta la próxima ¡Gracias!